140, tengo la primera elección, lleva la cantidad que quiera, 140, 45, 50, 55, 60, 65, 70, ¿seguro? 65, mi derecha va, 165, 65, 65, 165, 65, 65 a la una, 165, 65 a la dos, lleva uno, dos, los tres, lo que quieran. ¿A dónde? 70, 75, 80, 85, 90, 95, no, 90 acá, 190, 90, 90, 190 a la una, 192, 190, no te veo más que los ojos, porque pareces un, una yihad parece que tenés, pero me parece que le tenés ganas, 195, no, 95, no, 191, 192, 190 y fue, yo estoy ya con cuál lleva, el 80, 47, tengo acá 140, 145 te pido, ya tenía 140, 150, 55, 60, 65, 70, 75, 75, 80, 85, 85 ahora, 180, 80, 81, 180 mil a la dos, 85, 90, ah, si no hay nada, 5 mil pesitos, 85 acá, 185 a la una, 185 a la dos, 185 mil pesos si fue. Un trío de colorados excepcional, el 81, 13 en pantalla, un muy buen toro, qué trío este también, la verdad, muy parejita a la torada, del primero al último, no decrece, al contrario, el 81, 13 en pantalla, de San Patricio Viejo, es un hijo del Vilerre, ahí lo tienen, vamos ahora al 82, 67, un hijo de Don Chamo, de 29, de peso a nacer, 41, circunferencia escrotal, muy buen toro, presten atención a este toro, y el 83, 61, 83, 61, ahí lo tienen, al compañero también, un hijo de Don Chamo, plata, por ellos que me dijeron, la primera elección, vamos rapidito, 200, tengo 200, 200, 200, 200, 200, 200 mil pesos, va, 200, 200, 200, 210, ay, yo pensé que me ibas a acompañar, 205, acá adelante estoy, 205, 205, pues lleva uno, dos, los tres acá, eh, no hay ningún problema, 205 a la una, 205 a la dos, 205 mil pesos si fue, no esperen nada más, 10, 10, 15, 15, 20, gracias, 15 acá, 215, 1, 215, 2, 200, le tenés una gana, 215, 1, 15, 2, 215 y fue, así, los compañeros, cualquiera de ellos que val, 40, tengo 40, 40, 40, 140 mil pesos va, 140, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 80, 85, 180 en el fondo estoy, 180, 80, 80, 80, 80, 180, 80, 80, 80 a la una, 180, 80 a la dos, 185, 90, 95, 95, no, voy por uno con opción al otro, no, no, 190, 90 a la una, 190 a la dos, lleva uno, lleva a los dos, 190 mil pesos si fue, nada por acá, ¿no? 190 y fue, cual llevas? En el 83, 61, 83, 61, queda el 81, 13, 140, por favor, torazo el que tengo, 140, tengo 40, 40, 40, 42, 45, 47, 50, 52, 55, 57, 60, 62, 60, gracias, 160, 60, recién lo abrimos, 160, 60 a la una, 160, 60 a la dos, 100, ¿a dónde? 65, 70, 75, 75, 80, 85, 90, 85 estoy hacia atrás, 185, 5 a la una, 185 a la dos, 185 y fue, te espero, no, Santa Paula, cual lleva, vamos a trabajar entonces, 150, obligado a los tres, va, 150, 55, 60, 65, 70, te espero, sí, cómo no, obligado a los tres, va, 70 te pido ahora, 75, 75, 80, 80, 80, 85, ¿sí? 85, 90, 90, obligado a los tres, van, 90, 90, 185, a mi izquierda va, 185, los tetoros de tetrío se fue, 185 a la una, 185 a la dos, 90, 95, gracias, 90 acá, 190, 90, 90, 190, 190 a la una, la dos, 190 mil pesos, los tetoros se van, ¿no te espero? 190 mil pesos si fue, para San José, muy buena compra, muchas gracias, se fueron todos, los tres, nos vamos al corral número 13, de la dos Marías, un trío de negros, muy buen trío también, este es un hijo del Vilerre, el 81, 43, con 39 de circunferencia crotal, 38 de índice Pampa, muy buen toro que tenemos en pantalla, su compañero del 81, 45, también es un hijo del Vilerre, con 38 de circunferencia crotal, muy buenos índices en general, y vamos al 82, 49, que completa este corral, el 82, 49, es un hijo del 11, 11, 30 de pesos a nacer, circunferencia crotal, 38. Vamos, plata, la primera elección de este trío, que me dijeron a ponerle plata, que vale, 150, que me dijo para abrir, hay 150 para abrirlo, hay 150 a la primera elección, lo que me digan, vamos, rapidito, no demoremos, hay 150 a la primera elección de este trío, estamos en el corral de la dos Marías, ¿qué es eso? 30, tengo 30, 130, 130, ¿a dónde? 32, 32, 35, ¿dónde está la oferta? 35, 37, 37, 40, 40, 42, 42, no, 40 al fondo va, 140, 45, 50, 50, 55, 60 atrás, no, 55 acá abajo estoy, 100 lleva uno, dos o los tres, acá, 155, cinco a la una, 155 a la dos, 155 y se fue, nadie más, no, seguro que no, 155 y fue, ¿cuál lleva señor? Lleva uno, dos o los tres, lo que quiera, el 81, 43, tres.